La noticia se genera en el momento menos esperado, por eso estamos trabajando para usted. ¿Qué tal, Aceli? Muy buenas tardes. Fernando Trinidad, desde la señoría Almizantla. En el norte del estado. Ahora en la sección deportiva. ¿Qué tal? Nos hablamos con gusto desde la ciudad de Córdoba. Este es el trending topic de la semana. Gracias por su confianza. Lo más importante de la información local, estatal, nacional e internacional, lo puede usted ver de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por www.abacom.tv y por supuesto por el Facebook Araceli Baizabalangravi. No me olvides. Hola, soy Norma Reina Camacho. Porque las redes sociales llegaron para quedarte. Yo te espero en esta plataforma digital de 9 a 10 de la mañana. Noticias del mundo del espectáculo, horóscopos, clima, cocina y muchas cosas más. Temas de interés general. Te espero. Noticias del mundo del espectáculo, horóscopos, clima, cocina y muchas cosas más. Le mando un beso a Fede. Estamos aquí en unos taquitos. ¿Qué no tienes programa? En la madre. El programa, Fede. ¿Qué programa? El programa, güey, que comenzamos hoy a las 10 de la mañana. ¿De nuevo? Sí. ¿En serio? Ya, hoy, hoy, hoy. Estamos cerca. Hoy, hoy, vámonos, ya. Ahí me nos apunta. Venga, venga. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vale! Pues ya que me van a regañar, échenle dos manos. Dale, Armando, dale. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Venga? ¡Ah, bueno! ¡Eso! ¡Eso! El amarillo queda bien lindo Se dio padre, ¿no? Sí, el amarillo quedó Excelente día para toda la gente que nos está viendo Excelente día, mi señor Fede, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, realmente, muy bien Acá arrancando la mañanita de jueves Ya es jueves, ya casi, casi Fin de semana, ¿qué van a hacer ustedes? El fin de semana yo, la verdad, voy a trabajar Pero va a estar muy chido, eso sí ¿Tú qué vas a hacer? También a trabajar, a trabajar mucho Pero también muy contento Y también muy chido Oye, mi querido, ah, perdón No, 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 eso iba a decir Mi querido Andrés García, ¿tú qué vas a hacer el jueves? El jueves ¿El jueves? El jueves Lo que sea Se va a hacer que se va a Puebla Te voy a sentir Vamos a su ración Ah, va a saltar unas cuentas Unas cuentas pendientes Así es, qué rápido se pasó toda semana, ¿eh? Vale Qué rápido se me pasó esta semana A mí se me pasó ¿Sí? ¿Sí? Rapidísimo Sí, creo que también a mí Creo Pienso Siento Oigan Algo muy importante Saludos para Andrés García Antonio Camarero también Saludos que ya nos está viendo Ya está pendiente del programa Y bueno, toda la gente Seibak ¿Dónde andas, mi estimado Seibak? Que ya andaba Que tuvo ahí unos Unos problemillas Mi querido Este Seibak En redes sociales Este ¿Por qué? ¿Por qué? Es que hace cuenta Que él posteó Este Que necesitaba Este ¿Cómo se llama? Necesitaba gente Que se dedicaran Por eso no me acuerdo Era Reggaetón Algo así Pero al duro Eso dijo Ajá Que se había alguien bueno Entonces todo el mundo Ya empezó a comentar Que cómo era posible Que si aquí había Muy buenos exponentes Y que Habla, habla Entonces ya Después hizo un video Donde él aclaraba Que no se refería Que él se refería Que hay Este Al Al género Que se refería Que era como al explícito Al A la vieja escuela No, 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 no Al explícito Al género así De 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 Barrio Bajo Así Acá Ya ves que hay Diferentes tipos No hay el explícito Donde te hablan De todo así Como va A ese se refería Y que entonces Pues que él decía Que la mayoría De los compañeros Que eran muy buenos Pero que todos Eran como Más mesuradones Que él quería hacer Como una prueba con eso Entonces ya estuvo Dando explicaciones No vi todo el videito Pero yo digo Ay mi estimado Ya sabes Las redes sociales Como Como le juegan a uno Después en contra De las cosas Si Como además Además la gente Está como sensible No se puede decir nada Porque todo 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 Lo toman mal Y todo Pero bueno Así estamos Oye yo quiero mandarle Un abrazo Una felicitación Un besito Mi amor a mi madre Que el día de hoy Cumple años Así que Muy bien Y que espero Que ya nos esté viendo ¡Felicidades señora! Espero que ya nos esté viendo Porque ya me mandé El link desde hace rato Este Que te la pases Muy bonito Sabes que te amo Y sabes que no te lo digo Solamente ni en cámara Ni en redes sociales Todos los días de la vida Te lo digo Y pues hoy nos vamos a celebrar ¿Qué van a hacer? Pues mira Ella tiene unas amigas De la primaria Ajá Y si ella quiere celebrar No Es que ahí les va Ahí les va Ella tiene unas amigas De la primera Con las que se junta Este Cada determinado tiempo Entonces Quedaron de ir A un hotel A celebrar A las tardes pasteleras Y ese rollo Y hay un amigo mío Que canta ahí A ellos les gusta mucho Pero quieren Que vaya yo Porque quieren Que cante una canción Yo de hecho Ni siquiera iba a ir Pero quieren que Ajá Entonces pues voy Yo decía pues Diverte con tus amigas Y ya después hacemos algo Como quieren que vaya Entonces pues ni modo Ni modo Voy a tener que ir a comer En la tarde pastelera Que yo no quería Porque ya estoy adelgazando Pero pues ya Valicheto ¿Verdad? Ya estamos bien Pero bueno Está bien Un día Un día para 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 No, pero es que Lo de la tarde pastelera Un día tampoco Ayer me invitaron A comer alitas Y fui a comer alitas Ayer en la noche Entonces ya son dos días Ajá Entonces pues sí ya Invitado especial a cumpleaños de tu mamá Invitado especial a cumpleaños de tu mamá Exactamente No, es que cada que cumple una amiga de ellas Siempre me piden que vaya Y que cante una rola Nunca he podido Pero pues sí ni modo Que hoy diga Que no No, que hoy tiene que cumplir Entonces pues ahí Ahí andaremos celebrando A mi secuestra madre Oye Te tengo algo bien padre para ti Y para toda la gente que nos está viendo Que estuvo circulando en redes sociales A lo mejor ya lo viste A ver A lo mejor no A ti te gusta tomar el café Me fascina ¿Te encanta el café? Me encanta También conozco a otra persona que le encanta ¿Cómo tomas el café tú? Solo, así Sin nada Sin azúcar Sin nada Así Solo Negro Sí, ya sabe a quién le encanta tomar el café A Ian Medina Sí, también Le gusta tomar el café Por eso siempre anda loco ¿Viste que volvió el banco de sonido? Sí, ya, ya Ya teníamos la computadora con banco de sonido Eso es padre señores Nos sentimos más alivianados Bueno Bueno Ahí va a ir el proceso de investigación ¿No? De los muchachos Entonces Resulta que Hay un videito muy padre Que hicieron unos estudiantes Este Acerca de Cuando vas a tomar el café Pero no te vas a esos lugares convencionales de marca Sino que dices Vamos para más rápido Al cafecito de la esquina Con las personas Para Apoyar el negocio local Para no Este Que digo Está muy bien A mí lo que se me hace una estupidez Es cuando dicen Ay No vayan a los cafés de marca Porque estás apoyando a la marca No señores Son Trabajadores locales Los que están ahí Entonces Si van Le están dando chamba A los trabajadores locales O sea Hay que Hay que hacerlo Para todos ¿No? Bueno Entonces Alguien fue a ese tipo de cafecitos Pero chécate Fueron muy autóctonos Vamos a ver esto Acerca de Cómo se toma el café Aquí Bienvenidas Almas viajeras ¿Qué infusión desean Para venerar su paladar? Yo quiero un americano Por favor Un prehispánico Claro que sí No Un americano Por favor Aquí le decimos Prehispánico Para honrar nuestras raíces Y no alabar A los conquistadores Que tanta sangre derramaron Ok Entonces Un prehispánico Está bien Por favor Yo te encargo Un café con leche Por favor Tenemos Latl Capuchichénitza Y capuchimalpopoca ¿Cuál es la diferencia? Todos se preparan Con leche De madre jaguar El latl Va sin moj de espuma El capuchichénitza Va con mucha Y el capuchimalpopoca Va con poca Un latl Por favor Perfecto Un latl Y un prehispánico ¿Con qué mezcla lo prefieren? El mío mezclado con agua Está bien Por favor Ja Humor Riza Mi espíritu Te lo agradece Tenemos estas mezclas Esta es arábica Con robusta Tiene acidez balanceada Porque se crispa Bajo el calor De la selva Y se muele En metate Siéntelo en tu espíritu Esta es planchuela Chiapaneco Tiene notas dulces Y cuerpo liviano Porque fue cosechado Por danzantes Zapoteca Y este es caracolillo Que seca sus granos al sol Seca sus granos al sol Caracol Caracol Mira ya Danos lo que sea Tu favorito Si quieres Pero Tenemos un poquito de prisa Tenemos una junta Y si no llegamos Nos pueden Estrés Atención Eso debilita Tu nahual A tu animal espiritual ¿De qué tamaño lo prefieren? Mediano Por favor Mediano está bien Tenemos chicos Zapoteca Escuincli Y tlatuanito natiu El escuincli está muy bien Pero de verdad Tenemos una junta Muy importante Y si no llegamos Nos vamos a meter en una Calma El maíz crece Cuando crece No cuando el campesino Quiere ¿Con qué método De infusión Lo prefieren? Tenemos el filtro Chamánico Que cuando las gotas Caen en el fondo De la taza Invocan atlados Forman una Sol Oye no está genial Un aplauso Para todos esos chavos Que participaron En este cortometraje Y es que es cierto Hay muchas veces Que vas a ciertos lugares Y pues ellos tienen Ya como Su forma De hacer las cosas Y muchas veces Lo quieren hacer De forma tan orgánica Y tan natural Que ocurre Este tipo de situaciones Pero qué bueno Está chido Oiga Saludos Angélica Sepúlveda Chicos Buen día Dice Iset Zúñiga Saludos a Armando Y felicidades a tu mami Muchísimas gracias Marisol Baisabal Nos puso nada más Un puntito Sí Como diciendo Punto Los tengo ahí Ajá Los tengo ahí ¿Quién más? Los tengo la mía María Pérez Nos saluda Así como María Un saludo bien grande Y Son Arnesto Dice Pau Marte Al despertar Pau Marte Al despertar Me imagino Que Pau La de Marte Pero al despertar Son Arnesto Explícanos bien Qué quisiste decir Francisco Gerardo Zurita Villa Buen día amigos Muy buenos días Francisco Qué gustazo Este Pues saludarte Y saludar a todos Ayúdenos a compartir El programa El día Este Pues tenemos este tipo De videitos Para que la gente Se divierta Este Disfrute con nosotros Vamos Vamos a presentar aquí Este Un nuevo talento Veracruzano Es el artista Revelación 2018 Es el artista Revelación 2018 Ya le dio en la torre A la guitarra Este Pero bueno Vamos a tenerlo aquí Cantando para todos nosotros Y también Queremos decirles ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste tú? Javier Javier Ya se durmió Es que recuerden Que Javier En ese momento El programa Se queda friqueado Viendo porno Ya lo sabemos Ya sabes Pero bueno Este También vamos a tener reportes Porque tenemos la segunda parte De este reportaje Así que De una vez Mi estimado Mi 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 Miquel Peña 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 Cajito. Muy picados y es que bueno pues el día de hoy hablaremos sobre cuál es la diferencia bueno más que nada en el béisbol ya que sabemos que en Cuba es el deporte predilecto como aquí en México lo es el fútbol y este personaje Agustín Ávila nos informa sobre cuál es la diferencia porque el entrenado tanto en Cuba como aquí con niños en México y cuál es la diferencia que se nota entre estos dos quizá un tipo de mentalidades diferentes en relacionados en este deporte pero sin más preámbulos que les parece y vamos a la siguiente entrevista. Agustín Agustín Ávila. Ah, pensé que era el Camacho. El béisbol en Cuba de hecho es el deporte nacional no, es el deporte más importante en el país, es el que la gente más siente, por el que más sufre, el que más disfruta, el que más goza. En México yo creo que hay mucho talento, mucho talento. Yo independientemente sin herir sus susceptibilidades creo que el béisbol quizás no tenga la difusión que tiene el fútbol pero es un deporte bien importante en México y sobre todo aquí en Veracruz. Yo creo que la mayor diferencia está en la disposición y la entrega. Yo creo que quizás al el béisbolista mexicano en las edades tempranas le falta disposición, entrega y sacrificio porque el talento lo tiene, o sea, el talento está. Entonces creo que si se logra que el mexicano independientemente de las facultades físicas que tenga y volitivas y el somatotipo que tenga, se le va a poner un poquito más eso, ¿no? Dejar de ser conformista, entrega, disposición, van a salir adelante. Se va a hablar mucho más del béisbol veracruzano y mexicano. Oye, qué interesante reportaje y bueno, estos íconos del béisbol está, qué padre no tenerlos. No, qué padre y este señor, bueno, pues actualmente se dedica a entrenar a niños promesas que les gusta incursionar en este denominado rey de los deportes y también ahí nos menciona un poco sobre cómo es quizás la diferencia, la disponibilidad un poco porque bueno, aquí en México pues es bien sabido que en todas las primarias o incluso escuelas se juega el fútbol porque es el deporte preelecto y muy difícilmente, bueno, se encuentra ahí el básquetbol, béisbol que puedan trascender. Sin embargo, en los estados del norte del país, bueno, el béisbol también ya es un deporte popular junto con el fútbol, pero poco a poco está creciendo este deporte para esos angigantados y esperemos que no en mucho tiempo pues se dé un realce en este deporte que incluso ya en series mundiales ha ganado México, Estados Unidos, que es el rey de los deportes en el béisbol, el rey del país que más domina en este preámbulo, junto también con los países asiáticos como lo es Japón, China por ahí y también los caribeños como los República Dominicana y Cuba. Japón y China, esos son buenos en el béisbol. Sí, son buenísimos, Corea del Sur, son muy buenos los asiáticos. Mira, lo sabía. Y también los caribeños como la República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, que son los dominadores. Oye, y en Estados Unidos se juega mucho béisbol, digo, el fútbol por excelencia es el americano. El americano en Estados Unidos. El soccer ha entrado mucho, pero el béisbol yo me acuerdo que también en ciertas partes de Estados Unidos es muy recurrido o era muy recurrido en algún momento. Bueno, actualmente en una investigación que realicé no hace mucho, el 75% de los estadounidenses preferían el fútbol americano. O sea, por mucho igual como aquí en México es el fútbol soccer, el béisbol y el básquetbol, bueno, se andan peleando un poco ahí el rating, sin embargo, todavía no alcanzan ese plus que les da para hacer el deporte más popular en el país de las barras y las estrellas. Pero, pues bueno, es un deporte, como bien dices, que en algunos sectores, bueno, tiene cierto arraigo por las personas que llegan, por ejemplo, los caribeños o así personas inmigrantes que llegan y bueno, pues ahí le arraigan esa tradición a las personas que viven en ese lugar. Exactamente, pues, oye, qué padre reportaje, un saludo. Y Omarcito Solís dice que béisbol, que a él le gusta el béisbol. Santi Medellín también nos pone caritas, ¿es amiga tuya? Este... ¿Santi Medellín? No, estaba mirando. Nos pone caritas como corazoncitos. Viste que, mira. Sí, se perdieron, sí, yo también, es lo que estoy viendo. ¿Lo qué? Que se perdieron, este, los comentarios que tenemos más para arriba. Sí, pero además, pero además, mira, ves que, pero ni le estaba tocando, me manda caritas riéndose. Ni siquiera lo tengo yo aquí, tus caritas ni siquiera las tengo yo aquí. Pero ve, y yo ni siquiera le estaba tocando, estaba así, de repente, miré y me ha mandado tres caritas riéndose. Omarcito Solís, que también le encanta el béisbol, y te comento que el día de ayer se cumplieron seis años desde aquel título de los rojos del Águila de Veracruz, en el 2012, bueno, un equipo que ya no existe actualmente, y bueno, pues muchos aficionados lo recuerdan con nostalgia aquel último campeonato. Qué lástima, ¿no? Que no, que no, que no estima ni las Águilas, ni los Alcones, ¿no? Sí, eran, fueron referentes en su momento, Alcones fue campeón en el 2014, las Águilas en el 2012, y bueno, pues así como el deporte poco a poco en Veracruz ha desaparecido. Oye, que, que, como bien dices, que lástima, a mí, digo, no, no soy fan del fútbol. Este, me gusta apoyar, este, obviamente a la selección cuando juega, me gusta apoyar, este, a los tiburones, no soy tan fan del fútbol. A mí me gustaba, o me gusta mucho más el béisbol, y más aún me gusta el básquetbol. Lo siento que es como más familiar, más, este, puedes llevar a tus hijos sin problemas, a tu novia sin problemas, a tu mamá sin problemas, y no piensas que va a haber una trifulca o que se van a pelear las, las, este, las porras, ni nada. Bueno, depende de dónde, ¿eh? Bueno, yo, aquí en Veracruz. Yo, yo hablo de aquí en Veracruz. No, en Veracruz y en todo el mundo, el béisbol y el básquetbol no son deportes que en las tribunas haya riñas. En Uruguay sí. Sí, en Uruguay sí no. En Uruguay el básquetbol, hay, 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 hay partidos de básquetbol que no puede, que, que la familia, o sea, no va porque ya sabe que son, son, es más, en la tele, en los informativos y todo, ya te los, te los venden como partido con alerta roja, ¿no? O sea. ¿En serio? Sí, porque además las canchas de básquetbol son muy chicas y son muy cerradas y la, y el, 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 la, la cercanía del espectador con, con la cancha es muy chica, entonces, te dicen de que ni vayan, porque se arman, se arman, se arman, ¿eh? Que se meten para dentro de la cancha, sí, o sea, ha pasado que, que se meten hinchas a pegarle a los jugadores, o sea, porque, pero así, mal, mal, mal. Tremendo. Digo, eso, y, y, ni siquiera lo hemos visto aquí que se habían metido las porras, en cuanto a, a, a fútbol, a la cancha, ¿no? Digo, avientan y dicen y, y hacen su destroza afuera, pero, digo, ni siquiera en el fútbol lo hemos visto aquí en, en, en Veracruz, y, ni pensar del básquet, ni del base, en serio, a mí se me hace aquí uno de los deportes tan familiares, digo, sí, de momento estás, eh, idiote, no sé qué, pero no pasa de ahí, o sea, no hay decavientes cosas, claro. Termina todo y bla, y todo el mundo se va. Claro. ¿Y sabes por qué no pasa eso? Porque no son deportes populares en el país. Porque no traen, incluso, no llenaban los estadios cuando jugaban aquí los halcones, yo recuerdo en las temporadas regulares, sí había cierta asistencia, pero eran como el 50%, 60%, solamente en los clásicos cuando venía a Jalapa, a los halcones también, este, bueno, era un lleno absoluto, incluso se llegaron a enfrentar en postemporada, y ese es donde, bueno, llegaban autobuses de Jalapa apoyando, pero era todo en sana convivencia. Sí, a mí me gustaba mucho. Oigan, Marina Rodríguez Aguilar, nos manda saludos, dice que, amigos, excelente día, jueves, este, Antonio Camarero. Saludos Antonio. Que nos compramos un iPhone, dice, porque por eso nos pasa esto. Ayer con Antonio estuvimos grabando unas cosas, así que estuvimos ahí por el estudio con Taylor Santos también, un saludo para Taylor, un saludo para Antonio, muchas gracias. Lisette Zúñiga dice que le va a los Pumas. Oigan, había un mensaje acá de un amigo de Paola de Marte, que dice que ella cuando recién se acaba de levantar, habla así como la de, el café de... No sé qué clase de amigo, porque yo no me levanto mucho con mis amigas, ¿no? O sea, como para saber cómo hablan demás. Pero, este, no, aclarando, digo. No, es que... Porque Pablo después se puede ser, entonces... Se puede poner ser los otros. No, pero yo, yo me imagino que igual y cuando le haces una llama, por ejemplo, yo el otro día les, le hablé temprano a Paola por unos asuntos y, este, y pues la, la levanté, puede ser eso, que le hablan la ley y se escucha así. Puedo pensar yo. Muy dudoso, muy dudoso. Puedo creer yo, no sé. Supongamos que... Supongamos que eso fue. Exactamente. Oigan, tengo otro videíto, espérense. A ver, este, nada más de que me acorde, ¿no? ¿Dónde está? Porque... Es que le tomo fotito porque después, ya saben que a mí casi no se me olvidan las cosas. Casi no se me olvidan las cosas. ¡Qué pexa! Ya, ya está calentado. Está cantando este Javier Wong, que está interpretando su mayor éxito. Ayer tú no habías llegado cuando, este... No, no, por decir que llegó tarde. No, 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 te lo estoy recriminando. No llegué tarde, fue una sorpresa que le quise hacer. Entonces, ayer metimos, este, un video donde se cae Jerry Rivera del escenario. Ajá. Este, hay como un, este, elevador que les ponen y al momento de que ya llegó al tope el elevador y va a bajar, hace así y mux, se cae. Chao. Entonces, este, que lo que hablábamos era que después por eso muchos artistas los tachan de mamilas, pero traen sus especificaciones y aparte, este, quieren incluso traer su equipo por lo mismo, porque ocurre ese tipo de situaciones. Entonces, este, mira, estamos viendo ahorita, que no sé qué está yo comentando de ayer, apenas iba a comentar este, este chavo, este, se ve que es un animador, está, este, queriendo animar a la gente, este, previo a un evento, y entonces empieza a saltar, vamos, podemos volver a repetir, este, mi estimado Aaronis, oh sí, Aaronis, entonces, la, la gente está ya agotada, sale este, brincando este chavo y mux, se cae, pero la caída sí fue tremenda porque, por lo regular, cuando, cuando se cae y no pasa nada, como a los 5 o 6 segundos, te levantas y, no, este, digo, el video es mucho más largo, no pudieron sacarlo, o sea, no, 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 no podían, no sabían cómo meterse para sacarlo, entonces. Antes se rompió el piso, o sea, se, se, se abrió, se ve que había un. Hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado en, en, en ese asunto, también por eso, después, es, eh, muy indispensable hacer la famosa prueba de piso, que le llaman, que es este, a, previo al, a, al concierto, ir y checar dónde vas a caminar y, 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 yo, yo, yo sí, yo sí, les reconozco, yo sí soy así, yo sí voy, y, 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 previo, cuando estamos ensayando y todo, estoy pisando y estoy viendo, porque. ¿Nunca te ha pasado qué? Hasta ahorita, gracias a Dios, no me he caído en ningún escenario, espero no caerme. Espero, Dios, no caerme, nunca. Pero sí. ¿Nunca te ha pasado? ¿Nunca te has caído? Sí, me caí. Ah, sí, creo que nos contaste alguna vez, ¿no? Ajá, me caí de espalda. Pero eso fue porque yo no, no me di cuenta, se terminó el escenario, digo, saludarte. Esa es otra, después, también después dicen, ay, es que, este, cuando uno se acuerda cuando termina el escenario, digo, por mucho que hagas prueba de piso y todo, cuando ya están las luces que las tienes de frente, porque esas que tenemos aquí, mi estimado Miguel, no son nada, a comparación las que hay en un escenario, ya sea de, de este, de teatro o de, o de un escenario de pueblo. Y además allá hay luz, cuando, cuando de la franja, de la luz del escenario, para cualquier lado, está oscuro, porque apaga la gente, peor todavía, o sea, no, está, es un agujero negro. Entonces, después, no, no te das cuenta, o sea, según tú tienes medido y calculado, todavía cuando ves el piso ya no está ahí. Nos movieron el piso. Nos movieron el piso, no, no me ha pasado, pero espero que. ¿Cómo va nuestro cantante estrella? Ya, 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 ya. ¿Ya está? ¿Ya está? ¡Eso! Pues el día de hoy es su presentación oficial. Su debut. Su debut, y espero que no despedida. Su debut, y le vamos a dar la patada. Le vamos a dar la patada de la suerte. Oye, pero quiero, quiero pensar que después de cantar lo vamos a invitar aquí a la rueda. Obviamente, presidente. Oye, porque hoy vienen como nuestro invitado, así que hoy tienen que hacer, tienen que jugar, todo. Todo lo que hacen los invitados. Todo. Todo. No les tengo miedo, pero... Lo que hacen después del programa también, ¿eh? Todo. Para seguir viniendo. ¿Por qué creen que tantos han repetido? Oiga, y no, pues recibamos con fuerte aplauso a un muy querido amigo, quien me acompaña a mí en todos los eventos. A todos lados. A todos lados, sí. A todos lados, de hecho. Y que el día de hoy, pues viene a presentarnos un poquito de música, viene a tocar y a cantar. Y fuerte el aplauso para Ian Medina. Eso. Las luces de la ciudad me están derramando, tú no estás y yo me enamoro de vez en cuando. Las luces de la ciudad me están derramando, tú no estás y yo me enamoro de vez en cuando. Ponle efectillo, malo. Anda, portate como quieras, malo. Nos está sacando los datos. Ven conmigo, que nadie nos espera. Venga, no prometas nada. Quítame esta sed de esta madrugada Yo soy igual que tú, tú igual que todos Mi única virtud es mirarte a los ojos Para no mentirte, para no reclamarte nada Para no mentirte, para que no te vayas Para que no me juzgues, para verte siempre en la cara Para por si vuelves, para que me devuelva el alma Las luces de la ciudad me están deslumando Tú no estás y yo me enamoro de vez en cuando Las luces de la ciudad me están deslumando Tú no estás y yo me enamoro de vez en cuando Yo soy igual que tú, yo soy igual que todos Mi única virtud es mirarte a los ojos Para no mentirte, para no reclamarte nada Para no cariño, para que no te vayas Para que no me juzgues, para verte siempre en la cara Para por si vuelves, para que no te vayas Para no mentirte, para no reclamarte nada Para no mentirte, para que no te vayas Para que no me juzgues, para verte siempre en la cara Para por si vuelves, para que no nos duela el alma La siguiente es lo bravo La siguiente es lo bravo ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo! No entendí Bueno, pues ya estamos de regreso, señores Muchas felicidades, Ian Más adelante vamos a platicar contigo Exactamente Mientras tanto, vamos a un brevísimo corte comercial, ¿te late? Me parece Y empezamos con mucho más porque eso es compartido, tenemos muchas más cosas, señores ¡No se separen de su asiento! ¡No te vayas! ¡Ahorita regresamos! ¡Wii! La noticia se genera en el momento menos esperado Por eso, estamos trabajando para usted ¿Qué tal, Aceli? Muy buenas tardes Fernando Trinidad Desde la señoría Almizantla En el norte del estado Ahora en la sección deportiva ¿Qué tal, nos hablamos con gusto desde la ciudad de Córdoba? Este es el trending topic de la semana ¡Gracias por tu confianza! Lo más importante de la información local, estatal, nacional e internacional Lo puede usted ver de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde Por www.abacom.tv Y por supuesto, por el Facebook Araceli Baizabalangravi No me preocupes De 9 a 10 de la mañana Noticias del mundo del espectáculo, horóscopos, clima, cocina y muchas cosas más Temas de interés general, te espero Hola, soy Norma Reina Camaro No puedo poner me gusta, no me deja compartir Ya estamos de regreso, estamos sufriendo aquí con las compartidas y con todo eso Y bueno, que se venga ahí en Medina para acá con nosotros Vente mi estimado Fuerte de plazo para recibirlo señores Sigan Medina Que él hoy es el invitado, el músico y además Trabaja cantos, se autopone el micrófono, se auto ecualiza el sonido para poder hablar Se auto todo Y se auto tun ¿Qué tal? Yo Medina Oigan, a ver, platícanos Ian Porque el día de hoy, este... Bueno, te estás estrenando Ponte bien el micrófono, a ver papi, a ver Así para atrás Eso todos los días, nunca le gusta nada Nada le encona el hombre este Oigan, a ver, platícame Este... Bueno, pues Sabemos que eres guitarrista Que acompañas a grandes estrellas De la... Bueno, sabemos que sos el guitarrista De la estrella de Veracruz Como dirían Palabras del Pequeño Gran Marrito Ni tan famoso O si, Alguito Alguito, aquí en Veracruz Alguito, aquí en Veracruz Entonces, él es este Parte de Del show de Desamoración Que ando trayendo Es parte de mi vida Es como Liverpool Totalmente yo Es como Liverpool Es parte de mi vida Anda, anda, este... Pues ya tenemos varios años tocando juntos Y ahorita, este, pues... Estás estrenándote como... En una faceta nueva Sí, pues ya... De hecho, yo... Este proyecto lo tengo armando desde hace... ¿Armando? Armando... Armando, 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 Armando Lo tengo armando desde el 2014 Más o menos Porque es cuando la época en la que tenía un grupo Que se llamaba Cajón Que le mando saludos a Chucho Si nos está viendo, si no, saluditos ¿Y a Alex? Este... No, Alex no estaba Estaban otros dos chavos Pensé que no le mandaba saludos Alex no Alex no Porque no matiza Porque no matiza El chiste local De la semana No, estaban dos chavos Jorge y Kevin Que también les mando saludos Que estoy seguro que no están viendo el programa Pero lo van a ver luego Entonces, este... A mí se me ocurrió Si yo puedo... Si nosotros estamos haciendo este nuevo concepto Que son... Son covers, pero son versionados Que es lo mismo que vengo manejando con Armando Nada más que son canciones Que no son populares en sí No están en el top ranking Pero la letra y la composición a mi persona Me gustan y hasta me llego a identificar con ellas Entonces, les hago un arreglo Este... Y las... Y las... Ah, voy armando Digo, este proyecto lo tengo trabajando desde el... Repito, 2014 más o menos ¿Sí? No lo he sacado porque Poco a poco he ido sacando los recursos Que es el pedal de loops ¿Sí? Que para los que no saben que es un pedal de loops Es un pedal en el cual metes una frase musical Le das click Y la repite infinidad de veces ¿Sí? O el... Para siempre O sea, y ahora por ejemplo están... Ahora por ejemplo el pedal está en tu casa repitiendo... Sí, repitiendo, repitiendo ¿Por qué no me trajiste? ¿Por qué no me trajiste? ¿Por qué no me trajiste? Sí, ahorita pues salió la verdad Salió de improviso Y dije, bueno, por qué no, ¿no? Una vez estrenó en compartidos Aquí en Navaco Muchas gracias por la oportunidad Pero está bien, es como así, ¿no? Tienen que pasar como que por accidente, ¿no? Ahí está Wuffy Saludos a Ronis que anda bien creativo el dedo Ahí está, sí Está inspirado Está inspirado Oye, pues vamos a darle la patada de la suerte, ¿no? Por supuesto Pero escuchá, ¿siempre cantaste? Sí O sea, siempre... Yo pensé que... Normalmente no me considero un cantante como tal Ajá Sí, porque sí estudié canto durante... ¿Qué será? Tres años Oye, hermano Nos acaba de hablar a Disney Que le regrese su animadito que incluso se llama Fede Porque el que tengo al lado es a Fede Fede ¿Al otro lado? Mira Mira, Ronis Anda muy... Anda muy filosa, muchacho Estoy de canto tres años Pero este... Realmente yo nunca me considero cantante porque realmente no... Bueno, es mi punto de vista, claro La gente sí puede... Va a tener su opinión, lo cual agradezco mucho ¡Que sea estudió, chino! ¿Estás diciendo que estudió? Sí estudié Este... Pero realmente yo no me considero el gran cantante Soy afinado Soy medio cantante Para mi punto personal No es que me menosprece Solamente es mi punto de vista Este... Y digo... Yo ya sin tirar la piedra Pero creo que en la propuesta musical popular Hay gente que canta menos Así que inclusive tocan escenarios grandes Digo, pues sí, ellos pueden Porque yo no Digo, sin tirar la piedra Pero no llegues a publicar eso en Facebook Porque te... O sea, porque te prohíben la entrada Te prohíben la entrada Claro, claro Por eso lo hago aquí en vivo Sí, no llegues a publicarlo en Facebook No, no llegues a decir Lo vamos a cortar Y lo vamos a hacer viral Porque cuando llegues a decir Lo que acabas de decir en Facebook ¡Olvidate! Sí, pero bueno Ese es mi... Siempre voy a hablar a partir de mi punto de vista ¿No? Y ese es el mío Entonces... Este... Quiero proponer algo distinto A lo que ya hay ¿No? Que realmente Al final de cuentas no es tan distinto Pero sí va... Sí es diferente Cosa que ya no hay Que son versiones De canciones Que nadie escucha En sí Porque pues esta canción De hecho es del grupo Elefante El de... A ver... Ajá... Es una canción que... En su vida yo creo que ninguno lo ha escuchado ¿No? ¿Sí? Pensé que era tuya Dije... Ojalá No... No... Me la ganaron Me la ganaron Este... Yo tuve la idea Me la escribieron ellos primero Me la escribieron un amigo Un amigo No... Esta es de los enanitos verdes Pero yo tuve la idea Ellos la escribieron primero Pero fíjate que... Que no sé si les ha pasado A... A mí me... Me ha ocurrido Como en tres ocasiones Que se me ocurra hacer algo Ajá... Lo hago... Obviamente como lo hago a... A... Pues a nivel Veracruz A nivel este... Pues en corto Pues no... Pues se queda aquí ¿No? Y como al año o así Este... Veo que ya este... Pues artistas ya reconocidos Hacen... Cosas muy similares Y después me dicen a mí ¡Ay tú te confiaste! Y yo... ¡No! Pues búsquenle O sea yo... Este... Por ejemplo yo... Hace mucho... Varios años hice un video En las dunas de Chachalacas Bien padre Ah pues tú fuiste con nosotros Antes de grabar No... Tú no fuiste a las dunas Cuando estás tocando Y se equivoca un músico Algo así Algo así Así la pongo yo Y entonces este... Al año... Samo y Yuri Sacaron su video en las dunas Y todos ¡Hala! Qué padre idea Y yo... Hace un año yo la grababa Y para también Y bueno... Y después cuando lo del Desamor Tour Que es lo que vengo manejando Desde hace... Más de un año... Este... Al poco tiempo sacó Rake Su Desamor Es Tour Desamor Y... Ay... Ya le pusiste... No... O sea... Váyase a buscar y yo lo tengo desde hace un año Tiene... Tiene dos años... Dos años ya... Que tengo ese show... Entonces... Pero bueno... Pues como es a nivel pequeño... Pues verdad... Ya... El que lo saca en... Así que eres músico... Cuéntame... ¿Qué sientes cuando todos te piden que toques gratis? Ya... Eso nos ha pasado muchas veces... Sí... Vamos a dar la patada este... Que me desbala... Vamos a dar la patada... ¿Dónde pongo? En cuatro... Tú ponte en cuatro... ¿Como la audición o qué? Sí... Como en la audición... He sido primero... Además... Va... Respira... Ya te cansaste... Eso... Vamos... Que flojo eres... No se quiso dar la vuelta... Con... Todo cariño... Para que te vaya súper bien... Te va a manchar... Y no te olvides... Después va a estar chillando... Hashtag... Chidón... Oye... Y ese es un premio lo que te va a pasar si te sales en mi grupo... Ah... Eso... Ah... Eso no fue con cariño... Pero escuchá... Pero ahora... O sea... Ahora ya está oficialmente... Oficialmente ya ahora estamos... Oficialmente ya ahora estamos... Oficialmente ya estás en la calle... ¿Oficialmente? ¿Cómo? Ya estás en la calle... O sea... Ya está en el público... Digamos... Ya nació... Ya nació... Porque si... 2014... 2008 ganó cuatro años... O sea... Amigo... Apurate porque... Mira que se nos va la vida... Y... Con 95... Bueno... Voy a lanzar... Creo que a veces las cosas se tienen que hacer sin pensarlas. Porque si las piensas mucho, no las haces. Como meterse a bañar en agua fría. Algo así. Oigan, les tengo algo. Decímelo a mí, que me quedé sin gas hace como una semana y media. Siempre me olvido, me estoy bañando con agua fría todos los días hace una semana y media. Lo digo por si a alguien le da lástima. Oye, ahí les va esto. Ya ves que a Fede casi no le fallé el carro. Casi no se le ha descompuesto el carro. Casi no tiene mala suerte para que no le quede. No soy yo igual. Es este, bueno, me importa. Eres el mecánico. No, no, no. Es la compañera que está mirando ahí. Ah, a la que le chocan a cada rato. La que tiene, sí, sí, la que está salada. Pero mira, te voy a dar. Mentira, a veces se enoja cuando digo eso, mentira. Tanto a ti como a Dulce que la chocan a cada rato. Por imprudente. La gente que la choca. Ya, 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 estoy componiendo, estoy componiendo. Miren lo que... Miren... Ya está, ya está. Ya la maría. Ya la maría. Ya cedieron. Miren nada más lo que hacen estos hombres para componer el carro. Cuando vean nada más les resulta. Miren nada más lo que hacen. ¿Cómo ven lo que tienen que hacer para que el carro no les esté fallando, señores? Es espectacular. Oigan, un saludito para Aurora Aguirre que el día de hoy nos vino a hacer una limpia por acá y nos salió bastante bien. Camarero, camarero, traenos un café. No, camarero, comparte el programa, amigo, ya que no estás aquí, ayúdanos a compartir el programa. Muévelas, muévelas. Lizeth Zúñiga se llama Ian Medina. Eso se iba a decir. Y bueno. No, 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 no. Ian Medina. Marina. Y latina A de Alonso N de niño. Ian. Marina Rodríguez. Ian, como dirían algunas personas. Oigan, les tengo que recomendar algo bien importante para todos ustedes. Porque si usted es de las personas que hacen mucho ejercicio, si es de las personas que ya siente un poco desgastada, este, pues el cartílago, si siente un poco desgastado el cuerpo, pues qué mejor que tomar, miren, nada más, ni nada menos, esto que es el colágeno. De PDV Global, directamente desde Pinzón, esquina con Washington. Tenemos este colágeno. Andrés andaba viendo porno, por eso no nos, este, nos hacía caso. ¿Van a mandar Pax? Pero bueno, andaba mandándole Pax a Javier Wong. Pero bueno, el colágeno viene directamente de PDV Global, este, Pinzón, esquina con Washington. Y es el que distribuye el aceite de argán, 100% natural, traído de Marruecos. Ya lo saben, pueden ustedes distribuir, pueden ustedes tomárselo. Les sirve, los ayuda a, para ese dolor de brazos, ese dolor de huesos, si usted de momento siente que ya no puede caminar porque la reuma la ataca, este colágeno la va a ayudar. Y además también la va a beneficiar porque los intestinos y todo lo que tenemos, los órganos que tenemos en nuestro cuerpo, pues también envejecen al igual que la piel. Entonces esto ayuda para que tengan esa consistencia y resistencia. Ya lo saben, colágeno, no se vayan por ningún otro lado. PDV Global lo tiene para todos ustedes. Es Pinzón, esquina con Washington, señores. Aquí está ya. Gracias, Andrés. Qué espectacular. Excelente. Excelente. Oigan, y bueno, Ian, este, redes sociales para que la gente... Redes sociales, pues, ok, sería mi página personal realmente, que es igual, Ian Medina, vuelvo a detrarlos, I Latina, Adalonso N de Niño, ¿sí? Medina. Y si la pongo con I Latina, A de Águila y N de Niño. Ya no es igual. Ya no es igual. Si sale otro Ian Medina. Si, sale otro Ian Medina. No, no, no. No es lo mismo. Y bueno, queremos que pase la roja del coso, mi querido Ian. Llega el momento de jugar. No sé. Llega el momento de jugar. No, voy a decir algo. Tengo un número de mi ex porque sé que va a caer ese. Ya no lo hagamos. No sé si vaya a caer. Ya no lo hagamos, Benzo. No, 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 no lo... Sabemos perfectamente que va a caer este de aquí. Si quieres ya la voy a llamar. Ian llegó la hora. A Ronnie. El número sí lo tengo. Ojo que es que está jugando. Mi teléfono, quién sabe dónde está porque no lo traen. Están gachos. Ian llegó la hora de pasar la roja del coso. Dice, no te preocupes, ya está sonando. Pira. Estaba esperando la línea. Ah, lo voy a girar, a ver. Esto es digital, eh. Esto es digital. Qué nervios, qué va a caer. No sabemos. Wow. Ah, mira. ¿Dónde caerá? ¿Dónde caerá? Cha, cha. No te puedo creer, bro. No sé. Qué increíble, eh. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Yo soy el que lo va a hacer. Wow. No, no lo puedo creer. No te puedo creer. Eso. Jamás en la vida había ocurrido eso. No puedo creer. Aparte, viste cómo le tiraste. Y tú le tiraste con el hermano. Ah, qué triste. Qué triste la vida, ¿verdad? Pásenme la cosa de la marca. ¿Dónde está la cosa de esa? Dígame, está jugando. ¿Dónde está? Pues para llamar. Cuando quieras, ¿no? Lo voy a preparar yo porque yo sé que lo sé preparar. De los dos, no se hace uno. Yo estoy transmitiendo. Ahora, yo te voy transmitiendo. Es el del teléfono. Ya sabes cuál es. Ay, qué gente. Por Dios, qué gente. ¿Cómo le hacemos así? Ya cuenta. No, 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 no. Así no se puede aquí. Muy bien. Está rebueno eso, ¿eh? Esa cajita. Sí. A ver, este... Pásame el número. No tengo mi celular. No lo traigo. Y este... Y luego, ¿qué esperas? Ay, no quiero llamarle. Ay, no pasa nada. No te preocupes. No va a pasar nada. No pasa nada. Que no quieras que pase. Claro, capaz que al principio doy un poquito para te acostumbrar enseguida. Si no diganle a Fede, se acostumbró enseguida. Le dolió y se acostumbró. Un poquito nomás. O sea, que después te va a gustar. Sí. Hijo, yo hago crossfit. Me duele todos los días. De todos los días le duele. A ver. Ahí va, ahí va, ahí va. No quería hacerlo. Y ahorita la va a decir. No, lo más seguro. ¿Sabes lo más seguro que ya? Es que no haya contado, la verdad. Pero bueno. ¿Que no haya qué? Que no haya contado. Pero bueno. ¿Que no haya contado? Así son las mujeres. ¿Que no haya contado o qué? No haya contado. Ah, hijo. Sí, ya ves. Es que él, pues él es de mis mejores amigos. Entonces él sabe más o menos las historias que le cuento. Entonces habrá lo que puede pasar ahí. Bueno, veamos. Busón de voz. La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. Busón de voz. Uh, ya me bloquearon. No, porque me están, estoy hablándole yo. Uh, ya te bloquearon. No quiero. A ver, vamos a volver a, a este. A reintentarlo. A reintentarlo. Si no, desde el teléfono de Javier, yo creo que a Javier se le contesta. Súbanle un poquito de la bocina de acá, porfa. Cafecito, buenas tardes. Eso. Cuando te conteste, dile. Hola. 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 Mi amor. Y fue un hombre. Si era su amor. Si era su amor. Era un hombre. Ah, seguramente era o Alex o Marrito. Sí, sí, sí. Bueno, no creo que Alex, porque Alex está, Alex está, Alex está en la burocracia en este momento. La, 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 la marqué a nuestro baterista. Ah, Marrito. ¿Eh? La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. Creo que nos manda buzón. Uy, ¿qué suerte tengo? A mi debut y no va a ser ridículo. Bien. No, pues ya lo hizo porque la abló. Este, pero, ¿qué, qué, 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 qué hace? A ver, pues que le dé otra vuelta ahí. A ver, gira, gira la vuelta. Si es que soy artista no puedo, eh. Ah, no, lo siento. En todo caso, te invitaría. Uh, no. Dale vuelta, uh. O sea, que el programa se nos va. Ah, bueno, es que como no tenemos prisa, va. Este sigue a poner así, mirando para el programa. Sin ver, a ver qué le toca. Sin ver, sin ver, sin ver. A ver, te le toca llamada. Bueno. Recibe una nalgada Recibe una nalgada, no ¿Como qué queríamos? ¿Como qué más fuerte o qué? Que le toque algo Toma agua con esa No, ahorita no puedo tomar sal Imita a un artista, ¿no? Sí, que imita a un artista ¿A un artista? Así, no sé, a José José, Juan Gabriel Ninguno me sale Yo solamente imito a mí mismo Dijimos a un artista, güey No lo publiques, Armando Sí, no lo publiques Me dijo que no lo soy Enviar A ver, a quién No, pues la verdad José José, güey Así con la voz que traes, José José, hoy en día Hoy en día Ya está casi No, todavía no No, todavía no No dijo Aurora que sí Ah, no, es cierto Eso fue O sea, Adrián Uribe Ah, sí, pobrecito Este, una canción de él Desesperado ¿Qué maleta? Pero, ¿cómo se dice de ella? Se nos fuiste Fue muy triste Decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina de mi grom Mi celular Igualito Exagerando al final Sí, no, sí Cuando José José ya andaba Ya andaba Oye Queremos que nos cantes otra rola Otra rola Ok, tengo otra ¿Sí, tienes otra? Sí, sí, claro Es más tranquila Más triste, de hecho Ahora Que Arronis esté pendiente del micrófono Porfa, Arronis Sí Te invitamos, te invitamos A qué pasas Si ahorita te invitamos de nuevo para acá Ian Medina, señores El artista revelación de la temporada 2018-2019 Oye, mientras tanto En lo que se acomoda Tenemos otro video ¿Quieres verlo? Sí, por supuesto A ver, ¿dónde está? ¿De qué es? Este, tú sabes que los gatitos son bien inteligentes Ajá Y después hacen muchas maldades Ajá Vamos a ver este gato Mira cuán inteligente es que cuando lo cachan Lo que está haciendo, mira lo que hace ¿Qué es eso? Lo ve y lo cachan y dice ¿No es mejor me vuelvo a meter? ¿Qué carajo? ¿Eh? Es mejor que perpetrán Es mejor que perpetrán Definitivamente Oigan Ya estamos listos para escuchar otra canción de Don Ian Medina Ya estamos a Ronnie Sí, yo creo que sí Bueno, pues vamos con una siguiente canción, ¿no? Fuerte aplauso para recibir en la mañana de hoy, señoras y señores Ian Medina Si me quieres venir acompañada, pues bienvenido, ¿eh? Si me quieres venir acompañada, pues bienvenida, 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 pues bienvenida En que río Rosano A tan perdón Y ya Amén. 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 ¡Aquí, eso! ¡Aquí, eso! Pues ya casi nos vamos y ya hemos ido porque ya nos vamos a despedir. Pero vamos a decirle a toda la gente primero que otra cosa que deben de cuidar su salud. Deben de ir a checarse, a hacerse sus análisis, sus estudios ¿Y dónde más, mi querido Fede? En el mejor lugar de Puerto Veracruz Centro de Diagnóstico Clínico Integral Covabonga Exactamente, que se encuentra en Santos Pérez Abascal Esquina con Flores Magón Además, si usted después dice Es que yo no tengo tiempo porque tengo que irme a hacer los análisis Pero después de hacerme los análisis Qué flojera regresar a ver los resultados ¿Qué ocurre con esto? Exactamente, pero acá Covabonga es distinto, acá es rápido No tienes que volver Llega, mira, llegas Vas ahí al mostrador Bebé en WhatsApp, no sé qué, dame cinco minutos te dicen Te dan un número, a los cinco minutos te llaman Va, te lo hacen y ¿sabés qué? Los resultados, te lo mandan por mail Te lo mandan por WhatsApp, te lo mandan a tu médico No tienes que ir a buscarlo, se terminó eso Te ahorras una platita en la consulta también Porque si no tienes que ir con el doctor Quiero ir a mostrar los análisis Venga, tin, clin, caja Acá te ahorras eso también Exactamente, así que ya lo saben Santos Pérez Abascal Esquina con Flores Magón Y este próximo año, 2019, vamos a tener ya el hospital Con médicos especialistas Y además tecnología de punta Pero muy buenos precios para toda la familia No hay mejor opción Solamente Cobadonga Exactamente Centro de Vendigo Blínico Integral Cobadonga Santos Pérez Abascal Esquina Flores Magón Así es Pues ya nos vamos Ian, te deseamos toda la solta del mundo Muchas gracias Ya como mucha gente El espacio, el tiempo y las vistas Exactamente Y bueno Vas a preparar nuevas cosas para después venir a hacer Vamos a armar lo mejor Exacto Para que se vea bonito Porque ahorita la verdad fue de Improvisto Sí, 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 sí Lo sabemos Vamos a hacerlo más mejor Y pues como ya mucha gente sabe Y es uno de mis mejores amigos Y le deseo todo el éxito del mundo Y este Y más te vale que no Que no No estás de celosa, Ronis No estás de celosa También te apreciamos a ti Sí, pero Pero de lejos De lejitos De lejitos, sí, sí Y este Y bueno pues Eso no significa que se vaya a ir de mi grupo ¿Verdad? Porque si no Lo cuelgo Así 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 No, en todo caso Pues yo lo jalaría a él O sea El chiste aquí es apoyar ¿No? Cuando Ian esté así Hablamos ¿Chichón? ¿Chichón? Pues ahí voy Ahí está Ahí voy Ahí tiene Oye, espérate Está muy bueno Había dos imágenes No creo que a Ronis las pueda meter ¿Verdad? Porque este Pero bueno Dale flecha abajo a la compu Dale flecha abajo a la compu de Ian Cuando tengas que cambiar la imagen Sí, primero pon una Y después pon la otra Y así Primero pon esa que pusiste ahorita Suchea, suchea Ándale Miren nada más A Shlyn Derbez Pues obviamente después del embarazo Pues quedó pechugona Entonces le están este Haciendo tanto su esposo Este Mauricio Hoffman Y este Y su hermano Vadir Derbez Le dicen que pues se anda muy destapada Pero ella dice que porque le crecieron Pero ya sabes las redes sociales No se quedan este Quietas Y miren con quien A quien dicen que se parece Vamos con la flecha para abajo Y miren nada más a quien dicen que se parece Esa es la que está actuando En la casa de las flores Ándale exactamente Dale click Fecha para abajo Tú puedes Arronis Venga Arronis Tú puedes Arronis Ahora dale flecha abajo Eugenio Derbez Su hija Está hermosa ¿Me llegas a publicar eso? Te van a decir de que como le das para atrás al talento de México Decías decir de que lo mejor que le ha hecho a Eugenio Derbez fue a su hija No, no, no Estás un poco traumatista Sí No, no, no Este amante está publicando Ya, ya, ya chiquito Está bromeando Oye, no Este Yo no me refiero al talento de Eugenio Me refiero En cuanto a sus hijos Pues obviamente Arronis está hermosa Dice Tour de Zamor Oc Con Ian Medina Nice ¿Y ese lo puso? Dulce César Chiquito dice No mames ¿Qué dice? Pura calidad Pura calidad Hasta el pelón ¿No se puede ser llevar? César Chiquito ¿Cómo estás? A ver cuando vienes En México Dije cómo estás No, ¿dónde estás? No, que venga No, que venga No, dije A ver cuándo viene Ah, Marrito Correa También puso ahí Dijo que este Que era interesante ver esto Puso Esto es 100% real No fake Megalink ¿Quién puso? Marrito Oscar Marrito Bueno, señores Nos despedimos Nos vemos el día de mañana Mañana vamos a tener A X3 Vocal Music Cantando aquí Completamente en vivo Eso Viene Tato Reyes A acompañarme Y una mujer hermosa Que va a venir El día de mañana Muchos la conocen Maggie Rocha va a estar aquí Con nosotros Y vamos a estar jugando Charadas Así que usted Bien pendiente Porque queremos que juegue Con nosotros ¿Qué charadas? Charadas Este, como Pisionari Ajá Adivinar Adivinar este Ah, podemos jugar Ah, podemos jugar La semana que viene A Cine Mudo Ajá Ajá La semana que la semana No sé qué Hacía varios Y Me encantó Bueno, señores Nos vemos el día de mañana Cuídense mucho Y ya lo saben Si toman, no maneje Si maneja, no tome Y si maneja, no tome Y si tome, invítenme Algo así Bueno, nos vemos el día de mañana, señores Cuídense Adiós Mucho más de Compartido ¡Gracias!